Y ya hemos regresado con la cocina del 9. Bueno, ¿satisfecho quedó? ¿Eh? La verdad que sí. Me vengué de todo. ¡Uy! Mi hermano es arreglado, pero yo... ¿Cómo se le ocurre hacerme eso en el corte, querido? No quedó mal, ¿no? ¿Pero cómo se le ocurre hacerme eso en el corte? Muy bien. Bueno, ¿entendió que se puede compilar? ¿Eh? ¿Entendió o no? Ahora lo entendí, no se me olvida más, ¿eh? Muy bien. Ahora... ¡Atenti! Ahí está, ahí me había explicado. Gabo se me agarraba de la cabeza, me parecía una garrapata. Mirá acá, en serio lo digo. ¿Ven? Posimos el blinis cuando se hacen agujeritos en la superficie, ¿sí? Pero todavía si lo tocara ahí, se pega. ¿Eh? Pero los agujeritos quiere decir que el calor ya llegó casi a la superficie. Directamente en este momento, hop, damos vuelta y cocinamos del otro lado. ¡Qué bueno! Del otro lado, un minuto a lo sumo. Podés marcarlos, terminarlos en el horno, podés hacerlos. Los cocinás, tibios, los envolvés en film, al congelador, al freezer, que eso Gabo lo entendió. Porque lo usamos como un monedero para blingos, decíamos. Plim, 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 parecía una alcancía. Iban todos y le dan a cabo. Me mató. Bueno, gracias. Bueno, a ver. Receta buena del día, algo interesante y lindo. Vamos a hacer un huevo pollo. Para hacer un huevo pollo, el agua no debe estar hirviendo. ¿Por qué digo esto, que no debe estar hirviendo? Porque si el agua está hirviendo, un huevo pollo es un huevo pasado por agua en ese punto de cocción, pero que no tiene la cáscara. Si el agua hierve, rompe todo el huevo. Ah, bien. La temperatura ideal, 85, 90 grados. Bien. Ahora, no los quiero engañar, señores. Los huevos tienen que estar frescos. Si no tenés huevos frescos, no hagas huevo pollo porque no sale. Se separa la yema de la clara. Cuando un huevo está fresco, vos lo cacás en un platito y queda la yema en el centro del plato y la clara lo rodea totalmente. Cuando no está fresco, queda la yema en el centro y toda la clara cubre todo, todo el plato. Es más líquida, en vez de estar, ¿cómo? Aglutinada alrededor de la yema. Ok. ¿Cómo vamos a hacer el huevo? ¿Cómo? ¿Es vinagre esto? Sí, seguro, pero más bien, por supuesto, qué duda cabe. ¡Ay, sí, es vinagre! ¿Qué duda cabe? ¿Por qué lo pregunta? No, pregunto por a ver si todavía pongo agua y no sale. No, por favor, querido, está todo preparado. ¿Acá qué se piensa? Me pasa algo así, me corto un... No somos ningunos improvisados, querido, por favor. Ahora, vinagre. El vinagre lo que va a hacer es que la clara coagule más rápidamente. ¿Qué quiero lograr? Una yema cubierta por la clara y que cuando comamos este huevo cortemos la clara y la yema caiga líquida totalmente. Sí. Ahí empieza. Cuando veo burbujas abundantes en el fondo, estoy hablando de una temperatura aproximadamente de 85-90 grados. Bien. Si tengo un recipiente grande, lo llevo a 90 grados porque al poner los huevos después, la temperatura del agua, ¿qué le pasa? Baja, porque se enfría. Claro. Vamos entonces a cascar, epa, un par de huevos. Guarda. Ahí. Otro gobelín. Aquí. Ajá. Por separado. Por separado, ¿eh? Claro, lo separamos. Y ahí vamos a colocarlos así, miren. A ver. Ligero movimiento al agua para empezar. Vamos a colocar el huevito y vamos a tratar de rodearlo con la clara. Ahí. Y ahora cuando lo empiece a rodear, podemos hacer un oleaje. Parece una medusa. Los huevos y el viento. Es una medusa. Las caras y el mar. Es un agua viva. Es un agua viva. Es un agua viva. Bueno, listo. Es un agua viva. Está bien. Bueno, nos callamos los dos ahora. Es un agua viva. ¿Eh? No todo. ¡Ay! Es un agua viva. Ahí está. Bueno, tiempo de cocción aprob. Tres minutos. Ahora vemos cómo hacemos. El segundo estaba más viejo que el primero. Parece el de Gabo. ¡Huevo viejo! El de Gabo y el otro es el mío. Antes de ver la receta, yo quiero... Ahora vamos a ver cómo va a ser este plato. Está en el bling, chinito. ¡Qué lindo! Vamos a hacer así, miren. Por un lado, esto no lo mostré, pero es simple. Son espárragos que cociné en un poquito de aceite y caldo. Los cociné. Bien. Las puntas de los espárragos las guardamos ¿para qué? Para presentar nuestro plato, para disfrutar de ellos. Y todo el resto, ¿sí? De los espárragos voy a hacer lo siguiente. Espárragos. Con un poquito de caldo, jugo de limón. Bien. Y aceite de oliva. Voy a hacer una vinagreta de espárragos. ¡Qué bueno! Espectacular. Sal, pimienta. Gabo, lees de la receta si puedo ir presentando. Y hoy tenemos en la cocina del 9, crema de bacalao con blinis y espárragos. Para la brandada, filet de merluza 500 gramos. Papas 2, leche 250 centímetros cúbicos. Ajo 2 dientes, aceite de oliva, sal y pimienta, perejil, cantidad necesaria. Para la masa de blinis, levadura 30 gramos, leche 600 centímetros cúbicos. Harina 500 gramos, yema de huevo 6, sal 10 gramos. Manteca 125 gramos, claras 6. Salsa de espárragos, espárragos 1 atado. Aceite, cantidad necesaria. Jugo de limón, 2 cucharadas. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Huevos, 4. Vinagre, 50 centímetros cúbicos. Agua, 250 centímetros cúbicos. Sal, cantidad necesaria. ¡Arienito! Muy bien, muy bien, muy bien, Gabo. Acá estamos. Perfecto. La vinagreta de espárragos. De espárragos, con un poquito de sal, pimienta. Ahí está. A ver cómo está. ¡Mmm, qué rico! Muy buena, queda con el limón, ¿no? A la vez. Aclaro, coloco más aceite, más firme se va a colocar. Esto es una emulsión. Si la dejo un rato, se va a separar el aceite de los líquidos. Bien, vamos a hacer así. Un blinis en el plato. La pasta. La brandada. La brandada. La pasta de merluza, tipo brandada. Usted lo ha dicho. Ah, perdóneme, gracias, Chino. La pasta esta. Te haces unas tostaditas, las sacás. La pasta y punto. ¡Qué rico! Bueno, no voy a... La pasta y... Un poquito de pasta. ¡Qué bueno! Vamos a colocar... ¡Qué bueno para la fiesta! Unos esparraguitos. Ahí. Y el gobelín. Ah. Al poller. Poller. Ahí está. Le cortamos la barbija. Ah. Guarda. Allá. Que no te escape la tijera. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, que se puede pinchar, eh. Ahí está. Ya le puso sal. Ahí. Sí, la sal es algo importante. Lo que pregunta, en realidad es, en cocina clásica se pasan los huevos por agua con vinagre, se cocina y se pasan por agua con sal, para anular, ¿qué? El sabor del vinagre. Ah. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Tengo una buena vinagreta que tiene sal, que tiene todo, y es lo que lo va a salsear, por eso hoy no estamos salseando previamente. Ok. Señores. ¡Qué bueno, Ariel! ¡Qué rico! ¡Me vuelvo loco! Una entradita para ustedes. Disfruten. Y entonces, sí, nos estamos viendo. La próxima. Hasta del 9, siempre con más cosas. Chao, gracias, eh. Se pasen un muy buen día. Adiós. Chao.